Comenzamos en la Comisión de Medio Ambiente, a pesar de que no soy miembro activa de ella, a revisar el proyecto presentado por Paulina Núñez y yo, somos las dos autoras, de este proyecto que tiene que ver con una ley de reparación a propósito de la intoxicación con polimetales, una cosa similar a la ley que se hizo en Arica en la época, pero que sería extensible a todo el país. Así es que esperamos que la tramitación sea expedita, una vez que la comisión ya comenzó, esto va a ir avanzando en el tiempo y tanto Paulina como yo vamos a estar preocupadas de que esto vaya de acuerdo a lo que nosotros hemos deseado, planificado y que Antofagasta tanto espera. Lo que ocurre hoy día es que la reparación se hace respecto del medio ambiente, la ley de base del medio ambiente lo que protege es el medio ambiente, pero en caso de producirse algún daño está estipulado el cómo la empresa que ha ocasionado ese daño debe responderle al Estado o a quienes han sido afectados. Sin embargo no habla en relación a las personas que puedan haber sido afectadas directamente y lo que pretende esta ley en alguna medida también es reparar.